bien buenas noches buenas noches buenas noches vamos a desarrollar una multiplicación algebraica en donde vamos a tener dos binomios el primero dice 2a más 5 en la parte superior y el segundo dice 3a menos 4 comenzamos multiplicando el término de la izquierda del segundo polinomio del segundo binomio por el primer término del primer polinomio 3 por 2 6a por a al cuadrado luego vamos a multiplicar este mismo término por el otro término del polinomio de arriba entonces tenemos más por más daría más 3 por 5 15a la hace copia siguiente paso ahora tenemos el segundo término del segundo polinomio y lo vamos a multiplicar por todos los términos del polinomio de arriba tenemos menos por más menos 4 por 2 nos da 8 y la hace copia y vamos a ver que como la parte literal del 15a es la misma que la parte literal del menos 8a ambos términos o ambos resultados se colocan alineados uno debajo del otro ahora multiplicamos el menos 4 por el más 5 menos por más nos daría menos 4 por 5 nos da 20 la siguiente parte de este procedimiento consiste entonces en simplificar los dos productos parciales tenemos el 6a cuadrado ese simple y sencillamente baja luego tenemos los dos términos que tienen letra común más 15a menos 8a se hace la diferencia porque tienen signos contrarios la diferencia es 7 y la simplemente se copia y luego con el tercer término simplemente lo bajamos esta es la manera en que se hace una multiplicación algebraica entre dos binomios que tienen una letra común